En el mes anterior, de la palabra y el vínculo, estuvimos hablando sobre los diversos destinos de lo traumático y de los modos posibles de tratamiento de lo insoportable. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No te lo puedes perder. Existe algo diferente al yo que nos determina desde un lugar que no es la plena conciencia. No es algo que está fuera de cálculo y después se puede leer como tal. Eso puede cambiar el destino de una persona. Y es ahí donde algo puede ocurrir. Me parece que ahí están las condiciones de posibilidad del deseo, de despertar. Esas certidumbres fugaces son las que nos permiten reformular algunas cosas y posicionarnos de otra manera. Es muy del deseo. Yo creo que el deseo, si tiene una característica, digamos, es que nace de la separación. La estructura está hecha para que digamos que no, o para que se nos olvide que a veces hay que decir basta. En la etapa cumbre de la tercera temporada de La palabra y el vínculo. El deseo desprotege, ¿no? Si el amor protege, el deseo desprotege. Mira cómo me dejaste con todo esto que acabas de decir. Perdóname. De nuevo se extraña la realidad. El universo se abrió. El deseo de cambiar el rumbo. Todos los sábados de noviembre en La palabra y el vínculo. Suscríbete a mi canal. No te lo puedes perder. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash la palabra y el vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con Marina Esborraz. Marina Esborraz, para las personas que no la conocen, es psicoanalista, es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires. Es también docente de esta misma casa de estudios. Y tuve la suerte de tenerla en la segunda temporada de La Palabra y el Vínculo en Cartas Urgentes. En un episodio que les voy a dejar por acá arriba para que vayan allá y que se titula Amor al Inconsciente. Yo diría que esta conversación que vamos a tener hoy con Marina va a ser una suerte de segunda parte de aquel episodio. Justamente por los temas que vamos a abordar. Pero antes de entrar en materia, te doy la bienvenida de nuevo al podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal, Nelson? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Acá, así preparada para ver qué es lo que voy a decir. ¿Qué es lo que el inconsciente me hace decir? ¿Qué es lo que el inconsciente y el azar nos ha llevado? Y el azar, y la contingencia de este encuentro nos permite hoy, bueno, a ver qué podemos decir al respecto del destino y el azar. Efectivamente, y bueno, y ahí ya Marina presentó un poco la temática que vamos a desarrollar en este episodio. Y yo decía que es una continuación del episodio anterior, porque bueno, el episodio anterior se tituló Amor al Inconsciente. Y en ese episodio Marina decía lo siguiente. Amor al inconsciente supone creer que hay algo más allá de nuestro yo que nos determina. Creer que no dominamos nuestros deseos. Creer que el otro puede estar ubicado como objeto de mi causa. Que no soy el amo de mi destino. Que existe lo que llamamos la otra escena. Algo diferente al yo que nos interpela. Desde un lugar que no es la mera conciencia. Si en aquel episodio, de alguna manera, leímos protagonismo al inconsciente como algo que nos determina, hoy vamos a traer otras determinaciones de la vida misma, ¿no? Y es por eso que mencionábamos el tema del azar, ¿no? Quizás partir la conversación hablando acerca de lo que significa el destino. ¿Qué es el destino y cómo entenderlo desde el psicoanálisis? Bueno, es una linda pregunta, porque en realidad el destino no es un concepto, ¿no? O sea, ni tampoco es un concepto del psicoanálisis. Por eso podríamos hablar del destino como una figura, ¿sí? O sea, del destino, por ahí, ¿no? Han trabajado otras disciplinas, desde la filosofía, la religión, la literatura, ¿no? O sea, como que el estudio sobre las cuestiones del destino excede ampliamente el campo del psicoanálisis. Pero, de todas formas, es muy interesante lo que vos trajiste de lo que yo dije, ¿no? Que no recordaba. Porque es verdad que si en ese episodio hablamos del inconsciente como una escena que nos determina, más allá de nuestra voluntad, también hoy vamos a ubicar por ahí como una versión poco distinta, ¿no? Del determinismo inconsciente, ¿no? O sea, que está bien, porque el inconsciente no necesariamente hace destino, ¿no? O sea, hay algunas marcas que nos determinan, pero que no necesariamente hacen destino. Hace falta algo más para hacer un destino. O sea, lo que se puede entender por destino es simplemente el uso que le hacemos a nivel general y cultural cotidianamente, ¿no? Como la definición, si querés, que podemos entender por destino, es esto, ¿no? Como si hubiera algún camino predeterminado, algunas cuestiones predeterminadas, que nos hacen encontrarnos con algo en el transcurso de nuestra vida, pero que es algo como si estuviera inscrito o escrito en algún otro lugar. Digamos, como que hagamos lo que hagamos, nos vamos a encontrar sí o sí con esa situación, esa consecuencia. Y me parece que lo que me ha llevado también, o a muchas otras personas, por supuesto, ¿no? Tener en consideración la figura del destino en el campo de psicoanálisis, es que, al menos en el campo de las neurosis, después también esto no es que no se pueda transpolar hacia otras conformaciones subjetivas, otras estructuras, pero al menos en el campo de la neurosis, Freud ha propuesto como el complejo nuclear, el complejo de Edipo, que es una tragedia del destino. La cuestión del destino en las tragedias griegas está presente ampliamente. Y el complejo de Edipo es precisamente una tragedia donde un oráculo determina, o le dice al padre de Edipo, a Layo, que él iba a ser asesinado por su hijo, por lo tanto, para evitar ese destino trágico, abandona, hace abandonar a su hijo por un esclavo, que lo deja en el bosque colgado de los pies, por eso Edipo significa el de los pies hinchados. Y bueno, Edipo es encontrado por otro hombre que lo cría como su hijo, cuando Edipo en la edad adulta se va, se encuentra con su verdadero padre, a quien, por una discusión, ahí en una encrucijada, lo termina matando, y se termina casando con su madre. Entonces es como si, en el centro de lo que Freud ha ubicado, como lo nuclear de la neurosis, que es el complejo de Edipo, que si bien, digamos, el complejo de Edipo no se reduce a esta cuestión más novelesca, a la historia, digamos, que podemos resumir como en una suerte de cuentito, lo que el niño se enamora de su madre y por eso odia a su padre, o sea, que es un poco, las consecuencias estructurales de Edipo son un poco más amplias que esta novelita, pero quiero decir, de todas formas, ahí Freud encontró algo, de lo propio de la neurosis, y es una tragedia del destino, ¿no? O sea, como algo inevitable, ¿no? O sea, como que por más que se quiera borrar, se quiera, bueno, cambiar el destino, se quiera ir por otros lugares, ¿no? Se quiera, como yo digo, el destino a veces se puede resumir en esa forma metafórica de son las cartas que te tocaron, ¿no? O sea, son los significantes que te marcaron. Es cierto que uno puede jugar las cartas de distintas formas, ¿no? O sea, cuando se reparten las cartas te tocan algunas, nunca te va a tocar todo el mazo, ¿no? O sea, te tocan algunas cartas, ¿sí? Y con esas cartas, bueno, va a ver cómo uno las hace jugar, ¿no? Pero hay algo respecto de eso, donde las marcas que traes como sujeto en la vida son algunas, ¿no? Y todo dependerá de cómo se jueguen esas marcas. Bueno, es interesante esto que traes, ¿no? Sobre el tema del complejo de dipo, porque, bueno, de alguna manera nos sitúa, digamos, en una línea que está relacionada, bueno, como con aquello que denominamos lo universal, como algo que esperamos, ¿no? Que de alguna manera ocurra en la vida de cada sujeto. Digo que esperamos porque no siempre pasa, ¿no? Pero, y bueno, y de alguna manera, bueno, estamos atravesados un poquito por eso, porque, digamos, el sepultamiento del complejo de dipo no se da 100%, ¿no? De alguna manera, esto es algo que va y vuelve, ¿no? Y que retorna también. Y, bueno, a propósito de distintas coyunturas de la vida, ¿no? Se puede de alguna manera como que hacer efectivo. Traigo esto, o digo esto de lo universal, porque, bueno, me parece que quizás nos sitúa un poquito en esto que tú mencionabas, ¿no? De la idea de la neurosis, que es justamente lo que de alguna manera nos podría, como dices tú, también en, bueno, en una presentación que tuviste en julio de este año para el Centro 2, que por cierto, bueno, lo pueden encontrar en YouTube, para las personas que nos están escuchando, donde precisamente Marina habló sobre este tema, ¿no? La tituló Determinación, azar y destino en psicoanálisis. En esa presentación tú decías justamente que como que el tema de la neurosis, de alguna manera, bueno, está relacionado con, bueno, con un conflicto, con una división, un sujeto entre el deseo, en este caso, y los ideales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a propósito de lo que conversamos en el episodio anterior, decíamos que de alguna manera la neurosis está en extinción, lo cual no significa que no exista, que existe, y que por supuesto se sigue dando, pero que ahorita se nos presentan otras modalidades. Otros modos de presentación, digamos, del malestar, en donde no necesariamente lo que está presente es el tema del conflicto o la división del sujeto. Y en ese caso nos permite, de alguna manera, bueno, nos lleva más bien a pensar, ¿no?, en otras claves, ¿no? Y en este caso no necesariamente, digamos, pensar en un sujeto dividido por un conflicto, sino más bien en un sujeto que está tomado, como bien decías en esa presentación, por un impulso, por un impulso, pero que se vive como que si fuese de alguna manera algo que viene incluso desde el exterior, como que si hubiese una suerte de fuerza maligna, que de alguna manera lo determina. Y esa fuerza que viene del exterior, que lo determina, bueno, de alguna manera podríamos vincular con una suerte de destino. ¿Podríamos hablar un poquito acerca de eso, Marina? En principio la neurosis de destino es una figura que es Freud. Hay una diferencia que él hace, ¿no?, con respecto de la compulsión de repetición en los neuróticos, ¿no?, y lo que se llama compulsión de destino. Porque la compulsión de destino es precisamente en aquellos sujetos donde pareciera que siempre se encuentran con la misma situación o resolución, ¿no?, como esto, como si fuera una especie de demonio, como si fuera una especie de dios maligno, ¿no?, que hace que todo lo que emprenden siempre lleve al mismo destino, ¿no? Por ejemplo, él habla, no sé, ¿no?, en ciertos casos como personas que toda amistad termina en una traición y que no pueden reconocer que no hay nada que los lleve a preguntarse por algo que tenga que ver con su accionar o su responsabilidad, ¿no? O sea, donde siempre, por ejemplo, qué sé yo, en todos los trabajos los echan, que, no sé, cada vez que empieza una relación amorosa, bueno, la resolución de esa relación amorosa siempre tiene el mismo destino, no sé, son abandonados, por ejemplo, ¿no? Como que esas personas donde pareciera que hay algo donde siempre termina igual más allá de lo que hagan, ¿no? Como que ahí no hay forma de poder implicarse implicarse porque pareciera que estuviera como por fuera de su accionar, ¿no?, de su forma de comportarse. Entonces esta cuestión de que pareciera que es como una instancia superior, como una especie de otro maligno y consistente, ¿no? Entonces eso hace que no se pueda armar algún conflicto. Lo único que se puede llegar a hacer es a veces, digamos, y ahí es donde yo me parece que está bueno retomar la cuestión de la creencia en el inconsciente como una apuesta y como un acto de fe. En estos casos donde alguien dice, ¿no?, a mí acá siempre me pasa lo mismo, ¿no? A veces apostar de que no necesariamente puede pasar lo mismo, y muchas veces con la ayuda de la contingencia y el azar, eso efectivamente puede ocurrir, ¿no? Entonces, digamos, eso puede llegar a correr al sujeto de esa posición, de sentirse, ¿no?, como víctima de una especie de otro gozador. Por ejemplo, hay ciertas versiones en relación a lo que se llama karma, ¿no?, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, la gente que cree en el karma, ¿no? O sea, que el karma que es, bueno, si actuaste bien, o sea, hasta donde yo entiendo de lo que significa el karma, ¿no? Si actuaste bien, bien, entonces tendrás como recompensas, te vendrán cosas buenas, y si actuaste mal tendrás que pagar esos pecados, ¿no? Entonces te ocurrirán desgracias en la vida, ¿sí? Son como algunas versiones respecto de lo que también podemos llamar destino en la actualidad, ¿no? Entonces, digamos, me parece que lo que yo entiendo, propongo, de lo que he leído, es que cuando surgen estas cuestiones donde el sujeto considera que él no tiene nada que ver, y sin embargo la vida lo lleva siempre a los mismos lugares de los cuales él quiere salir, ¿no?, es empezar a instaurar algo del orden del conflicto. Que vos nombrabas, ¿no?, bueno, lo que yo había dicho, que es efectivamente así, ¿no? Un neurótico se caracteriza por ser un sujeto dividido frente al deseo y el ideal, ¿no? Y la solución para eso es un síntoma neurótico. Ahora, la figura del destino en Freud está muy ligada al superyo. O sea, superyo como el resto de la operación edípica, ¿no? O sea, el superyo como, digamos, lo que representa a las figuras de los padres, ¿no?, en las instancias psíquicas, en el aparato psíquico. Sí, de todas maneras, como pensando un poquito en los oyentes, ¿no?, en las personas que nos siguen en el podcast, que efectivamente este es un podcast que, de alguna manera, quienes más lo escuchan son personas que están en nuestro círculo, ¿no?, del mundo sí, psicólogos, psicoanalistas, pero no necesariamente, ¿no? Entonces nos vamos a ir deteniendo ahí en unos conceptos como para poder traducirlos y que puedan de alguna manera ser digeribles, ¿no? Porque me parece que es muy importante esto que estás mencionando sobre la idea del superyo, que, bueno, que para decirlo en simple, efectivamente, es el resto, no es el saldo de algo que ocurre en un momento evolutivo de la vida, ¿no?, y que está relacionado justamente con lo que nos pasa cuando atravesamos este complejo edípico, ¿no?, y que, bueno, decimos en el psicoanálisis que la ley, en el psicoanálisis es la ley del superyo, justamente. Pero existen superyos que son más pacíficos y superyos que son más sádicos, más totalitarios. Y, claro, como que en el caso del neurótico, en función de lo que he ido escuchando, de lo que estás diciendo, ¿no?, como que en el caso del neurótico, de alguna manera, puede eventualmente haber un lugar o un espacio para el deseo, justamente porque, de alguna manera, ese superyo no es tan totalitario, no es tan sádico. Y desde esa perspectiva, al menos de lo que entiendo, nos permite como que fallarle al ideal. Y en la medida en que le fallamos al ideal, puede, de alguna manera, tener lugar algo al deseo. Lo cual también trae otra complejidad, porque a propósito de lo que hablábamos en el otro episodio, ¿no?, que tampoco la cosa con el deseo es tan simple, ¿no?, como que cuando de alguna manera el deseo nos toma, ¿no?, a veces preferimos que no pase, ¿no?, porque dar un paso adelante con el deseo es conflictivo, ¿no?, no hay deseo sin conflicto, ¿no? Pero pensando en el tema justamente del superyo más bien sádico o totalitario, estaba relacionándolo justamente con la neurosis de destino, ¿no?, como que si hubiese una suerte, digamos, de ley, que en este caso es totalitaria, que no es espacio como para que el sujeto pueda, de alguna manera, no solamente interrogarse o preguntarse algo de sí, sino incluso también cuestionar algo, digamos, de su mundo exterior. Al contrario, más bien su mundo exterior se vuelve como de alguna manera muy aplastante, ¿no?, y como que si de alguna manera, no sé, incluso la idea que me surge es como que si el mundo exterior le estuviese diciendo una verdad que es absoluta y que él no tiene de alguna manera posibilidad de poder cuestionar y decir, no, no es tan así, ¿no? Y ahí entonces viene la idea del karma, por ejemplo, ¿no? Entonces estaba pensando muchísimo en eso, ¿no?, como de pronto un sujeto que está más un poco en esa posición subjetiva, ¿no?, en esta cuestión más de la neurosis del destino, quizás se auto induce, como decías tú, o crea situaciones que lo lleven luego a recibir una suerte de castigo exterior, externo, ¿no?, y luego confirmar esta hipótesis de que, bueno, de que las cosas siempre le resultan mal, de que tiene mala suerte, de que, ah, viste, ¿no?, como que es como crear la forma, ¿no?, de que aquella hipótesis que en algún punto tiene un tinte paranoide se confirme, se valide, y en eso está, ¿no?, en un eterno retorno al igual. Es un poco lo que iba entendiendo, lo que está presentando, y yo no sé si va por esa línea, pero me interesa muchísimo, Marina, como introducir el tema del azar, porque efectivamente, por un lado, está lo autoinducido, pero por otro lado está el azar, está lo contingente, y, bueno, me parece que es importante que le demos una vuelta, ¿no?, ¿cómo introducir en toda esta ecuación el tema del azar? Y, bueno, ¿y qué entender por el azar? Primero quería decir que la figura del superyo es muy compleja, ¿no?, o sea, como para explicar, pero además tiene una característica que es su paradoja, que es cuanto más se renuncia, ¿no?, a la satisfacción, más se exige, ¿no? Entonces esto que vos decís, bueno, hay superyos más feroces, y bueno, también hay posiciones donde alguien puede estar en una posición de renuncia permanente, y eso hace que el superyo se vuelva más feroz, ¿no?, esto diciéndolo como, en términos muy simples, algo que es mucho más complejo de lo que podría transmitir ahora acá. Pero sí, es cierto eso. Creo que sí, que está bien lo que vos decís, ¿no? O sea, en general, lo que se llama neurosis de destino, Freud lo dice, ¿no?, son esos sujetos que dicen yo tengo mala suerte, ¿no? O sea, yo tengo mala suerte en este ámbito, tengo mala suerte en este otro, ¿no? O sea, a mí siempre me sale todo mal, ¿no? O sea, en general es algo de eso, y también lleva muchas veces a esa especie de profecía autocumplida, ¿no? O sea, son las personas que cuanto más evitan que algo ocurre, o más intentan evitarlo, precisamente lo que están generando muchas veces es que eso ocurra. Y eso, digamos, tiene cierta relación con lo que llamamos, bueno, nuestro fantasma, ¿no? O sea, cómo la realidad, en realidad es una realidad fantasmática, ¿no? Y cómo muchas veces actuamos nuestro fantasma, ¿no? Entonces, la vía para, por ahí, ¿no?, dejar de actuar nuestro fantasma y creer que en realidad son cuestiones del más allá, del destino, del karma, es precisamente ir desarmándolo, ¿no? Que es lo que se hace en un análisis, ¿no? La vía de ir desarmar el fantasma y permitir, y ahora sí voy con la cuestión del azar, ¿no? El encuentro. El encuentro con lo real, que muchas veces la ceguera neurótica, ¿no? No permite hacer lugar, ¿sí? O sea, porque lo que llamamos encuentro con lo real tiene ese carácter angustiante, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es el azar, no? ¿Qué es el azar? La buena fortuna, el encuentro. Lacan dice que todo encuentro, ¿no?, es afortunado, ¿sí? O sea, el azar tiene el carácter de la contingencia, ¿no? Y además hay una frase de Croy que yo quiero leer, ¿no? Porque me parece como que es lo que marca todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que está sobre la dinámica de la transferencia y hablando de la etiología, ¿no? Él dice, nos dejamos a estituir una oposición de principio entre las dos series de factores etiológicos. Más bien suponemos una regular acción conjugada de ambas para producir el efecto observado. Disposición y azar determinan el estilo de un ser humano. Bueno, rara vez, quizá nunca, lo hace uno solo de esos poderes, ¿no? O sea, Freud lo que está diciendo es que no tenemos un destino, ¿no? A pesar de que tenemos marcas constitutivas de, bueno, los otros primordiales que nos han alojado en el mundo, ¿no? O sea, la cultura en la cual advenimos, el momento histórico, el linaje, la religión de nuestra familia, las tradiciones, todo eso, ¿no? Está bien, eso son marcas, ¿no? Pero dice que también, digamos, interviene el azar, ¿no? O sea, todas esas marcas pueden no tener ningún efecto si no hay también algún encuentro contingente, ¿no? Que, bueno, lleve hacia alguna vía o algún camino. Bueno, con esto, por ejemplo, también puedo tomar lo que dice Lacan respecto de la psicosis, ¿no? Dice, no se vuelve loco, ¿quién quiere? ¿Qué quiere decir con esto, no? O sea, dice, bueno, hay que tener alguna predisposición. Sí, está bien. O sea, sabemos que, al menos en la lectura que hacemos desde Lacan, ¿no? De la diferencia entre un neurótico y un psicótico, que es por la inscripción o no en el campo de lo simbólico de ese significante primordial, que es el nombre del padre, eso podríamos decir es una predisposición, ¿no? O sea, si está o no inscrito. Pero no determina nada salvo el encuentro contingente con algo que produzca el desencadenamiento. Lo mismo ocurre en la neurosis, ¿no? O sea, alguien puede decir, bueno, ayer justamente mis alumnos me preguntaban si existe la normalidad, ¿no? O sea, ¿a qué llamaríamos en psicoanálisis normalidad? Yo lo que entiendo es que más allá de la estructura subjetiva, ¿no? Normalidad es, bueno, previo al desencadenamiento. O sea, digamos, podríamos decir que alguien efectivamente corrobora su estructura si se desencadena. Antes de eso, no sabemos mucho, ¿no? Y esto lo dice Freud también, ¿no? Cuando habla de la salud aparente o defensa lograda en el marco de la neurosis obsesiva, ¿no? Él lo llama así, digamos, salud aparente o defensa lograda que sería como la normalidad, ¿no? Entonces, todos somos normales ¿hasta qué? Hasta que hay algún encuentro, ¿no? O sea, ese encuentro, digamos, usualmente puede ser lo que hablábamos algo del orden también del deseo, ¿no? O sea, a veces el encuentro con un deseo modifica toda la vida de alguien, ¿no? Le guste o no, lo quiere o no. O sea, digo, no se trata de que alguien muchas veces se deje tomar por el camino del deseo y eso sea lo mejor que le puede pasar en la vida, a veces todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, por eso digo que el azar es eso, es el encuentro, es la buena fortuna que operará o no de acuerdo a cuál sea la disposición o predisposición, ¿no? Entonces, uno solo, como dice Freud, de estos poderes no es suficiente, ¿no? O sea, puede estar a la predisposición, pero si no hay encuentro, bueno, queda ahí, ¿no? Sigue quedando como posibilidad. Hace muy poco, el año pasado en realidad, yo leí un libro hermoso que se llama The Hans Satch, que se llama Freud, maestro y amigo, que es una especie de, no es una biografía, porque bueno, es un libro breve que el interés no radica en contar toda la vida de Freud, sino sí algo de la vida de Freud respecto de su amistad con Satch, o sea, él lo cuenta desde ese lugar, por eso Freud, maestro y amigo, y es muy interesante cuando él cuenta el encuentro con Freud, o sea, él no es alguien que era del campo de la medicina ni nada por el estilo, y que azarosamente encuentra en un hospital donde va, no recuerdo ahora con precisión como los datos más precisos históricos, pero Freud está dando como sus primeras conferencias, o sea, recién está iniciándose en el campo del psicoanálisis, creando el campo del psicoanálisis, había muy poca gente en la sala y él se queda y después de escucharlo a Freud, su vida cambió, o sea, se dedicó, o sea, hubo algo ahí, digamos, que lo convocó y se dedicó a eso y fue alguien que, de hecho, bueno, llevó el psicoanálisis a Norteamérica, o sea, que trabajó muy cercanamente con Freud para llevar el psicoanálisis a distintas partes del mundo en el medio de la guerra, no sabemos todo lo complicado que ha sido, pero fue eso, fue un encuentro que podría no haberse producido y eso cambió vida, o sea, es un libro que a mí me ha tocado es conmovedor, sí, porque fíjate que, bueno, mientras decías esto guardando la distancia, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera a mí me pasó algo parecido, ¿no? Porque recuerdo que en la infancia, bueno, más que en la infancia, en la adolescencia, ya terminando el colegio allá en Caracas, ya estando, bueno, a punto de graduarme, viste, que en los últimos años empiezan a surgir las preguntas de, bueno, ¿de qué vas a estudiar después? ¿A qué te vas a dedicar? ¿no? Y estando en quinto año, que es el último año de bachillerato allá, bueno, ya yo tenía más o menos claro que quería dedicarme al periodismo, ¿no? Que quería estudiar comunicación social y que me quería ir por los medios audiovisuales, ¿no? Y, bueno, y era una cuesta que, 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 bueno, en lo que estaba, ¿no? Bueno, esa era, ese era mi destino, estudiar periodismo. Y entonces, claro, empecé a estudiar comunicación social en el primer semestre y me dieron, y bueno, esto yo lo, lo he contado acá en el podcast, me parece, en la primera temporada, sobre todo en la sinopsis, me parece que lo, lo menciono, que bueno, que vi un ramo, un curso, una asignatura que se llamaba psicología de la comunicación y ese ramo lo impartió un psicólogo y, por alguna razón que no me recuerdo por cuál es, nos dieron las etapas del desarrollo psicosexual propuestas por Freud. Y ahí fue por primera vez cuando escuché a Freud y cuando lo escucho, bueno, ahí me parece que sucedió un poco lo que estás mencionando, ¿no? Fue como un encuentro con algo fortuito, algo inesperado, algo que no estaba calculado, no tenía idea que eso iba a pasar y, bueno, a propósito de esa clase que en el fondo el momento en el que habló de las etapas del desarrollo psicosexual fue breve porque no, la clase no se centró en eso pero me pareció interesantísimo y, bueno, y a propósito de eso pues tomé la decisión de cambiar mi psicología. Inmediatamente me cambié de escuela, bueno, y de universidad también y, bueno, lo demás es historia, ¿no? Porque, bueno, claro, y después pasaron otras cosas ahora en pandemia que a propósito del azar, de lo fortuito que me llevaron a crear el podcast que tampoco estaba calculado y tampoco estaba calculado que se extendiera más allá de la pandemia y yo llevo tres temporadas entonces, bueno, me parece que tiene un poquito de relación con lo que estamos hablando sobre el azar. Mucha relación. De hecho, uno podría decir esto, ¿no? Del encuentro con un otro que convoca y despierta un deseo que uno no sabía que tenía, ¿no? Porque es eso, uno cree que el deseo es algo que está ahí, que... No, no, no. El deseo es algo que se produce en un encuentro muchas veces y, de hecho, es algo que también ocurre en un análisis. O sea, uno puede ir a el mejor analista, el más recomendado, pero no necesariamente se produce un encuentro, ¿no? Y yo creo que cuando se produce un encuentro con un analista, cuando efectivamente hay algo que hace, ¿no? Que eso sea efectivamente un encuentro que siempre se lee a posterior, ¿no? O sea, no se puede leer anticipadamente, eso es el azar, ¿no? O sea, que no lo podemos calcular como decías vos, ¿no? Es algo que está fuera de cálculo que después se puede leer como tal, eso puede cambiar el destino de una persona, ¿no? O sea, eso puede cambiar el destino de una vida, el encuentro con un analista, pero tiene que haber encuentro, ¿no? Y eso es como el amor, digamos, ¿no? El amor es lo mismo. Hay algo que es incalculable, ¿no? O sea, hay algo que es del orden de un encuentro y que puede transformar la vida de alguien o a veces, no, a veces repetimos historias amorosas que no nos transforman, pero a veces alguna nos transforma, pero se puede producir o no, ¿no? nada, depende de las contingencias azarosas y también, como decimos, ¿no? De estar abiertos o dispuestos a esos encuentros, porque vos podrías haber pasado por ahí, decir psicología de la comunicación, haber escuchado la clase, pero no, no, pero bueno, yo me voy a dedicar a él, ¿no? O sea, y punto. creo que es una frase de Fito de una canción, ¿no? Que dice algo así como no dificultes la llegada del amor, ¿no? Que, digamos, más allá de la cuestión más romántico o amorosa, me parece que uno podría extrapolarlo y leerlo en otros términos, ¿no? O sea, como no dificultes la llegada del azar, me parece que es una forma un poco más más amplia de entender algo de esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, ahora que estás mencionando el tema del amor, fíjate que, bueno, me parece que le vamos a hacer un doble clic a este punto, al tema del amor, para después volver un poquito a esta idea de la neurosis de destino, ¿no? Porque me parece que hay un punto allí que me gustaría tocar, que tiene que ver justamente con esta vinculación que tiene la neurosis de destino con la pulsión de muerte, pero lo vamos a dejar en suspenso y luego volvemos a eso porque me parece importante ampliar un poquito esta idea del amor porque justamente de alguna manera algo que permite si se quiere ese pasaje a propósito de lo que tú mencionas en esa conferencia que se las recomiendo a las personas que nos están escuchando se las voy a dejar acá en la cajita de descripciones el link para que vayan directamente allá para que la escuchen fíjense que en esa conferencia Marina menciona que claro que una condición que puede facilitar el pasaje de la neurosis de destino a la neurosis de transferencia que tiene mucho que ver con bueno que nos hablamos de neurosis de transferencia y bueno más que responderlo yo te lo voy a hacer la pregunta te lo voy a dejar a ti como para que le comentes a las personas que nos escuchen porque claro se trata un poco de lograr desarmar si se quiere una creencia ¿no? que bueno no la quiero no la quiero psicopatologizar pero lo que me surge es como un poquito delirante ¿no? no quisiera pero es lo que me acaba de surgir ¿no? como una creencia fija rígida de que esto es y no hay forma entonces claro tú decías que no es la compulsión a la repetición que eventualmente podemos encontrar en un neurótico porque en la compulsión a la repetición este tropiezo con la misma piedra por ejemplo a veces trae algo del retorno de lo reprimido ¿no? y en ese caso estamos en otra estructura de alguna manera ¿no? solo que es un retorno de lo reprimido que no se presenta quizás a través de una palabra sino bajo un acto por ejemplo ¿no? a través de un acto ¿no? pero en este caso más que un retorno de lo reprimido es un retorno de lo igual ¿no? es un retorno de un real que en este caso adquiere un poco lo que estaba mencionando antes ¿no? como un estatuto de una creencia que se vuelve un poquito delirante como bueno y entonces claro y que un poco como decíamos ¿no? que tiene de alguna manera un tinte como un poco paranoide ¿no? entonces tú mencionabas en esa conferencia que es importante justamente lograr un pasaje de la neurosis de destino a la neurosis de transferencia para que algo de ese discurso que es fijo que es rígido pueda desarmarse bueno se puede inscribir allí otra cosa ¿no? y eso justamente tiene mucho que ver con el amor tiene mucho que ver con el amor en transferencia tiene mucho que ver con lo que de pronto sucede en el análisis pero para salirnos un poquito de lo que pueda pasar de pronto en la clínica y llevarlo a la vida misma ¿no? como que lo que pueda de pronto pasar con otras personas ¿no? ¿cómo podríamos de pronto darle una vuelta a esto? sobre todo a propósito de esto que mencionas en este libro que se llama Un nuevo amor que se los muestro acá a las personas que están en YouTube que es un libro que escribió Marinas Borràs en conjunto con Luciano Lutero y justamente en este libro ellos mencionan lo siguiente ¿no? que me parece que está relacionado con esto las demandas de amor están en transferencias porque buscan la solución en el amor uno se analiza para dejar de buscar la solución en el amor suena como enigmático ahí lo vamos a traducir para las personas que nos escuchan pero después ustedes mencionan ¿no? que en realidad a lo largo del análisis después la persona descubra que finalmente lo que busca no necesariamente es una solución en el amor sino más bien un nuevo amor y es por eso que se llama este libro de esta manera es un poco como enredadito esa parte pero quería como aprovechar de que estoy acá con la autora y preguntárselo y ver qué relación tiene justamente con el tema que estábamos hablando voy a partir de lo siguiente ¿no? la creencia del neurótico es que hay un otro ¿no? un otro completo y consistente y precisamente lo que no hay es otro ¿no? o sea no hay un otro no existe el otro o sea no existe el otro es decir no hay garantías ¿no? o sea no hay otro que esté ahí y lo que consiste por ahí un análisis es eso es como introducir esta versión de que no hay otro ¿no? que el otro está castrado digamos o sea el otro está barrado ¿no? para ir en contra de lo que decíamos de esta figura o de este otro maligno ¿sí? ahora ir consistiendo esas versiones ¿no? como vos decías esta versión de bueno este a mí todo me sale mal que tiene un tinte que es cierto como un poco delirante o paranoide ir consistiendo de construyendo esa versión digamos porque las versiones paranoides se fundan ¿sí? en un otro gozador en un otro maligno entonces por eso adquiere ese carácter paranoide entonces ir reconstruyendo un poco esa versión totalitaria del otro como absoluto y gozador por otro lado con lo que mencionaba respecto de la transferencia y el amor ¿no? en primer lugar bueno el título del libro un nuevo amor está tomado de Lacan ¿no? o sea Lacan dice que digamos como que la transferencia o el amor de transferencia es la constitución de un nuevo amor o una nueva versión del amor ¿no? o sea él lo llama así un nuevo amor pero además digamos bueno esto es un poquito más teórico él dice que el nuevo amor se produce ¿no? en relación a los cuatro discursos ¿sí? cuando se pasa de un discurso a otro ¿no? en ese cuarto de giro ¿no? como que eso él lo llama ¿sí? la producción de un nuevo amor esto es un poco complejo para pero convengamos que a ver en psicoanálisis entendemos ¿no? que el sujeto viene a análisis y se tiene que producir ¿sí? como un cambio de posición ¿no? o sea entonces ese cambio de posición que implica la instalación de lo que llamamos transferencia que si bien la transferencia tiene la estructura del amor no es un amor para ser consumado ¿no? ni es un amor que por digamos que se trate de que entonces el analista ama al sujeto o el sujeto ama al analista y eso curaría ¿no? no es ese tipo de amor ¿no? sino que es un amor que sirve como motor ¿sí? o sea sirve como motor para efectivamente ir deslindando las cuestiones que hacen a los síntomas a las neurosis digamos a lo que está ahí haciéndole síntoma mal paciente a lo que le resulta un conflicto en su vida ¿no? ¿y qué quiere decir esto? bueno dejarse afectar por la palabra del otro por ahí lo podemos resumir como eso o sea que se pueda producir este nuevo amor llamado transferencia en una cura es que alguien se deje afectar por la palabra y un poco lo que vos decías ¿no? con esta versión tan cerrada tan delirante ¿no? eso quiere decir ¿no? que alguien por ahí no se deja afectar por la palabra y dejarse afectar por la palabra también tiene algo de azaroso también tiene tiene algo de estar dispuesto a dejar algo a dejar entrar algo del encuentro y del azar ¿no? para que no todo sea igual y esto sucede no por un asunto declarativo evidentemente tiene que haber una cierta predisposición a propósito de lo que tú mencionabas ¿no? una predisposición que yo lo podría relacionar justamente bueno como con un deseo de mejorar básicamente porque si el paciente va es porque quiere que las cosas de alguna manera cambien en teoría sin embargo hay resistencias ¿no? bueno muy bien pero ahí vos mencionabas algo de la pulsión de muerte ¿no? o sea cuando Freud habla de las neurosis de destino cuando postula las neurosis de destino lo hace en ese texto tan problemático ¿no? que marca como un antes y después en la teoría que es más allá del principio del placer o sea entonces sabemos que más allá del principio del placer ahí se deja de lado un poco la cuestión ¿no? de que el sujeto busca su bien ¿sí? o sea sino que más bien todo lo contrario por eso ahí Freud habla de las neurosis de destino y también de las resistencias que son las resistencias del super yo ¿no? las resistencias del yo ahí habla de la reacción terapéutica negativa ¿no? del sentimiento inconsciente de culpa y la necesidad de castigo ¿sí? entonces por eso no es tan sencillo ¿no? no es tan sencillo decir bueno yo quiero ¿no? porque ahí habla el yo el tema es bueno que sabemos que no es tan fácil que el sujeto se desprenda ni de su síntoma ni de su idea de mala suerte y respecto de estar de tener un mal destino en la vida ¿no? no es tan fácil y digamos si no se produce ese encuentro azaroso ¿no? donde por vía del amor sea posible dejarse afectar por la palabra del otro bueno no sé si algo de eso podrá cambiar ¿no? sabes que hay algo que mencionaste en esa conferencia Marina que me pareció muy bonito porque me parece que es algo que no solamente aplica a lo que eventualmente podría suceder entre un analista y un paciente sino que también puede pasar entre dos amigos entre familias etcétera y bueno tú decías algo así como que pasar del castigo como destino al deseo como destino es un poco la clave así como decíamos antes ¿no? ese pasaje de la neurosis de destino la neurosis de transferencia es un poco lo que esperamos que suceda en el análisis también esperaríamos que pase un poquito esta idea del castigo como destino al deseo como castigo ¿no? al deseo como castigo míralo muy bien me encantó me encantó el deseo puede ser un castigo también lo puede ser los lapsos pero efectivamente y bueno para las personas que nos escuchan voy a hacer ahí un inciso y después voy a retomar esta idea porque ¿por qué de pronto puede ser que un deseo sea un castigo? hay algo que mencionó Marina que tiene mucha relación con eso y que lo voy a compartir ¿no? para después retomar la idea que estaba desarrollando porque dice Marina existe algo de lo azaroso en el desarrollo de las patologías coyunturas dramáticas encrucijadas o circunstancias de la vida que producen un efecto desencadenar la enfermedad en sujetos que tenían cierta predisposición para esto y esto es imposible de predecir porque nunca sabemos qué va a ocurrir en la vida cuál va a ser esa buena o mala fortuna con la que nos vamos a encontrar que puede ser incluso algo que queríamos anhelábamos o buscábamos que no necesariamente es un deseo porque el deseo tiene relación con la erotización de algo que no se tenía previsto no siempre encontrarse con un deseo que cambia el curso de la vida puede ser beneficioso todo lo que tiene que ver con el deseo tiene relación con el conflicto nos trae una satisfacción que no es del orden narcisista que no es acorde al yo sino para el sujeto o el inconsciente y esto yo creo que de alguna manera trae esta complejidad por eso es que bueno me acuerdo cuando estudiábamos en psicología en pregrado un poco el psicoanálisis muchos compañeros decían bueno entonces mosca con lo que deseas porque hay cosas que finalmente se te puede venir la noche ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir te puede cumplir y te puedes asustar y bueno y eso las consecuencias que puede tener eso tal vez son un poco complejas efectivamente entonces bueno pero volviendo a la idea del pasaje del castigo como destino al deseo como destino requiere inevitablemente un encuentro con el otro que en este caso puede ser un analista puede ser un amigo puede ser cualquier persona este encuentro tendría que ser un encuentro conmocionante un encuentro con E mayúscula un encuentro que produzca algo novedoso que produzca una diferencia y eso de alguna manera posibilitaría que se pueda de alguna manera desarmar un poquito ese super yo totalitario del que estábamos hablando que deje espacio justamente como para que algo distinto aparezca y yo creo que eso tiene mucha relación justamente con lo que es un nuevo amor o al menos de lo que yo entiendo por un nuevo amor también el encuentro cuando uno dice el encuentro no siempre tiene que ser una persona o sea a veces es esto es el encuentro digo muchas veces alguien también se ha encontrado con un deseo por la lectura de algo o sea por una película por ir a determinado lugar hay muchas cosas que pueden ocasionar ese encuentro con un deseo por ejemplo para salir un poquitito del campo de la neurosis y tal vez dar cuenta de que implica el encuentro con un deseo que no siempre es algo beneficioso porque como digo el deseo no es algo donde uno se reconoce narcisísticamente es por ejemplo lo que ocurrió con el caso del presidente Schreber digamos o sea él se encuentra con un deseo extraño o sea con esa especie de deseo de ser una mujer de ese goce extraño que surge en el sueño en esa fantasía de ser una mujer y él tuvo que cambiar toda su vida para poder realizar ese deseo o sea pasó de ser un abogado presidente de la corte este hombre a este ser la mujer de Dios en forma delirante pero bueno digamos se modificó todo su yo y eso digamos fue tuvo consecuencias importantes más allá de todo el padecimiento producto de la enfermedad y todo lo demás pero digo en el momento que se estabiliza él se puede estabilizar siendo la mujer de Dios entonces esto por ahí es un caso extremo pero que muchas veces o sea que el encuentro con un deseo hace que se tenga que modificar muchas cuestiones que alguien tenía más o menos en la vida acomodada por ahí un poco más un poco menos eso qué sé yo a veces puede ser beneficioso a veces no tanto o sea digo para no hacer siempre como un elogio el deseo pero sí es cierto que el deseo lleva esa marca de la elección propia y no este carácter aplastante que podemos observar en lo que decíamos las neurosis del destino donde hay un otro que decide por mí y yo haga lo que haga no puedo salirme de ese destino por eso sería como el pasaje de esta especie de de conflicto con el destino a un conflicto con el deseo ahí el sujeto puede ubicarse de alguna forma como un poco más responsable de su destino que ser un simple títere ¿no? de Dios del inconsciente o de lo que sea ¿no? o sea me parece que esa es en todo caso la vía por la que yo entiendo debería llevar un análisis una cura o algo algo parecido a eso ya un poco acercándonos hacia el cierre de la conversación Marina hubo un tema que bueno que quedó un poquito como en el aire que tiene que ver justamente con vincular la neurosis de destino con la pulsión de muerte porque es que está vinculado ¿no? pensar un poquito eso y me gustó mucho que trajeras la idea de la elección porque yo lo vinculo también con la libertad ¿no? que es algo que también mencionas en esta conferencia y que también hayas traído la idea de la responsabilidad ¿no? porque me parece que son temazos y bueno yo pienso que el destino es una mezcla un poco de eso una mezcla entre determinación entre el azar entre la libertad y la responsabilidad pero para hacerse responsable hay que implicarse ¿no? y esto yo creo que es demasiado importante y bueno yo creo que ahí para poder implicarse algo de la pulsión de muerte tendría que suspenderse también y para poder implicarse yo creo que no pasa solo por un sujeto yo pienso que la responsabilidad es una consecuencia de que algo ha ido también pasando en el entorno me parece que es como la consecuencia de una intersección para hacerse responsable para implicarse algo tiene que pasar entre sujeto con el otro o entre el mundo y el sujeto ¿no? como que hay algo hay una mezcla allí bueno son varias cosas que desde ahí en el aire primero pensar porque la neurosis destino lleva la marca de la pulsión de muerte pensar un poquito en esta idea de la elección vinculándolo con lo que es la libertad y cuáles son las condiciones que permiten que nos podamos hacer responsables implicarnos un poco ¿no? y también reconocer qué tanto de eso que se repite qué tanto ese retorno de lo igual tiene mucho que ver con lo que nosotros colocamos pero me parece que hay algo del mundo que hay que traer también acá bueno a ver con respecto a la pulsión de muerte un poco yo lo que dije es esto ¿no? o sea lo que Freud dice más allá del principio del placer que es todo un trabajo sobre la pulsión de muerte ¿no? o sea cuando él encuentra la pulsión de muerte el tema es que hay que ver cómo entendemos la pulsión de muerte creo que es algo muy complejo si querés también podemos llevarlo ¿no? como al punto de eso no simbolizado que tiene más que ver con lo real y como una de las definiciones de lo real ¿no? que es aquello que vuelve siempre al mismo lugar ¿no? o sea esa es una definición de real ¿no? y lo real también es lo imposible de simbolizar ¿sí? sin embargo bueno se hace un tratamiento de eso o sea digamos los sujetos tratan ¿no? de ver qué se hace con eso qué se hace con eso que surge ¿no? la pulsión de muerte no es algo que uno pueda no es un observable no es un fenómeno ¿no? uno la supone supone el funcionamiento de la pulsión de muerte y muchas veces hasta la pulsión de muerte es aquello que surge cuando no hay palabras ¿no? o sea cuando se produce como un corte en el discurso un corte en la asociación la encontramos en lo que dije en todo caso ¿no? como en la reacción terapéutica negativa en las resistencias en la compulsión de repetición ¿sí? bueno Freud también dice ¿no? la compulsión de destino marcando la diferencia pero lo establece ¿no? en esto que se llama como la necesidad de castigo por el sentimiento inconsciente de culpa ¿no? digamos la pulsión de muerte abarca muchísimas cuestiones pero que no son no es algo que uno podría decir lo observamos ¿no? lo suponemos es una hipótesis ¿sí? es una hipótesis que Freud encuentra para entender por qué digamos no está el aparato psíquico no estamos dominados por lo que él llamaba el principio del placer ¿no? sino que lo que se repite incluso aquello que no causa ningún placer ¿no? entonces digamos ¿cómo entender que se puede repetir lo que no causa placer ¿no? o sea ¿por qué? ¿por qué ocurre eso? y después lo que decías es cierto por supuesto me parece que dentro de todo lo que estuvimos hablando alrededor del destino y el azar entran en juego los términos como responsabilidad y libertad y responsabilidad en el punto o sea hablando de la responsabilidad de cierta cuestión de implicación que también es un tema un poco complejo porque muchas veces se lo ha entendido de un modo ¿no? donde bueno el sujeto tiene que hacerse responsable de lo que le ocurre pero cuando uno no puede reconocerse en eso que le ocurre llevar a esa especie de hacerse cargo lo único que genera es más culpa y esa culpa recae sobre el yo con lo cual iríamos en la vía contraria de lo que vos nombrabas ¿no? de hacerle la guerra al super yo ¿no? o sea porque el super yo se satisface mucho cuando el yo se siente culpable hay que tener mucho cuidado como se entiende la responsabilidad y la implicación ¿no? porque por ahí lo llevamos en un plano muy imaginario y que solo genera más culpa y la libertad bueno también es todo un tema ¿no? o sea es todo un tema porque en realidad creemos sí que no tenemos libertad pero la libertad es algo que en esto por ahí sigue un poco la lectura de Pablo Muñoz digamos el director de la investigación UBASID de la que formo parte donde bueno uno creería ¿no? como en una en una lectura determinada que hay un poquito de libertad que hay un margen de libertad ¿no? pero él dice algo así como que bueno que no tenemos más que libertad en el punto en que el otro está incompleto ¿no? y sobre todo está incompleto en lo que hace a las cuestiones respecto de la sexualidad ¿no? un poco lo que estamos viendo porque todo lo que estamos diciendo respecto del deseo ¿no? el amor y todo lo demás es lo que hace a las funciones ¿sí? es lo que hace a lo que en psicoanálisis englobamos dentro de lo que es la sexualidad ¿no? y en ese campo hay una falta de saber ¿sí? entonces no nos queda más que libertad respecto de esa elección ¿no? o sea la libertad es como si dijéramos es una obligación ¿no? también están pero sería habría que extenderse un poco ¿no? en lo que Lacan llama en esa especie de dicotomía que se presenta respecto de la bolsa o la vida ¿no? o sea bien entonces digamos tenemos que elegir lo que pasa que los términos por los que tenemos que elegir nunca nos van a dejar digamos del todo satisfechos claro pero estaba pensando de nuevo un poco en esta idea de lo de la responsabilidad me quedé pensando en eso porque bueno me vino ahorita como que un recuerdo una frase de Constanza ¿no? de Constanza Michelson y decía algo así como que bueno como que pensamos con otros pero a veces la responsabilidad es un acto que surge de forma individual pero para que eso pase también es necesario que ciertas cosas o ciertas condiciones a nivel social estén dadas también me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque de alguna manera permitiría salirnos un poquito de esta cosa de la culpa o sea si es que no respondo o sea me explico como que porque me parece que hay otros implicados también en el destino ¿no? por supuesto o sea si entiendo perfectamente lo que estás diciendo por eso yo empecé hablando ¿no? de las cartas que nos tocan ¿sí? y por ejemplo la familia en la que nacemos el sector no sé económico cultural ¿sí? político social ¿no? eso también son cuestiones que nos determinan ¿no? entonces yo entiendo lo que estás diciendo digamos también para realizar ciertos deseos ¿no? tienen que haber ciertas condiciones o sea tienen que producirse ciertas condiciones entonces a veces las condiciones no son propicias ¿no? entonces digo bueno está bien es cierto que también importa un poco ¿no? en el mundo en el que estemos si bien digamos desde otro lugar uno puede decir bueno la realidad es fantasmática sí, sí por supuesto pero está claro ¿no? que no tenemos las mismas condiciones de realización de deseos personas de condiciones muy humildes ¿sí? donde se juega más bien ciertas cuestiones en torno a la frustración ¿no? o a la privación que a otro tipo de cosas ¿no? entonces eso creo que es algo que lo tenemos que tener sí, por supuesto en claro ¿no? o sea que también para que se produzca un conflicto neurótico con el deseo se tienen que dar ciertas condiciones hay personas que digamos ni siquiera tienen las condiciones para plantearse un conflicto con el deseo es decir totalmente de acuerdo sí y esto tiene mucho que ver Marina con el título digamos con el cintillo general de esta tercera temporada que tiene que ver con la sobrevivencia bueno Marina vamos a ir cerrando ya esta conversación yo te agradezco muchísimo que hayas abierto otra ventana para participar otra ventana de tu tiempo para participar en el podcast de la palabra y el vínculo y fíjate que ciertamente nosotros no somos personas de estar dando tips ni consejos pero pensando en las personas que nos están escuchando ¿no? y que de pronto sienten o piensan o creen que están teniendo un karma ¿no? encima que muchas cosas se les repiten ¿no? y que les resultan injustas y que lo intentan pero aún así se les vuelve a presentar lo mismo ¿no? ¿qué le podríamos decir a esas personas ¿no? de pronto que quizás a propósito de todas estas cosas que hemos hablado ¿no? sobre el azar la determinación la libertad la responsabilidad ¿qué le podríamos decir a esas personas que de pronto están sintiendo que están viviendo un karma? que me encanta porque nosotros no damos tips de consejos pero pero yo puedo decir que no existe el destino o sea que no existe pero piensen que no o sea que no no hay nada como que seamos efectivamente títeres que no hay nada que esté escrito ¿sí? o sea respecto a nuestra vida tenemos algunas marcas por supuesto ¿no? lo que digo no sé hasta de dónde nacimos de quién nacimos quién fue nuestro padre nuestra madre sí perfecto ¿no? pero eso no es absolutamente determinante en la vida de nadie ¿no? establece algunas condiciones también lo que dijimos recién ¿no? también están las condiciones que permite el mundo social actual donde vivamos y qué cuestiones estén más permitidas o no ¿no? qué posibilidades reales haya ¿sí? por ejemplo efectivamente si alguien puede estudiar o no una carrera universitaria por más que lo desee ¿no? son cuestiones que por supuesto que tienen gran peso ¿no? pero que no no hay nadie que esté con una tabla ¿no? diciendo bueno tu vida va a tener que ir por este lugar y punto o sea más hacia lo que dijiste bueno si alguien cree en esto que tiene mala suerte y que no lo puede evitar bueno no no es así puede analizarse en todo caso pero digo pero de todas formas muchas veces hay gente que necesita encontrar un sentido a lo que le pasa si ese sentido le sirve bienvenido ahora muchas veces el sentido también produce ¿no? más enfermedad ¿no? o sea o produce estas posturas un tanto paranoides ¿no? entonces cuando el sentido más que producir como alguna solución trae más conflictos bueno mejor por ahí empezar a cuestionarlos claro como que es como que si de alguna manera quizás de una forma inconsciente la persona estuviese aferrada a ese sentido como para poder sostener la vida a pesar del que la padece exactamente exactamente eso bueno de esta manera vamos a cerrar este episodio Marina nuevamente te agradezco yo no sé si quisieras decir las últimas palabras antes de despedirnos parece que estoy bastante conforme y muy contenta de haber charlado contigo una vez más yo también estoy muy contento te agradezco nuevamente y les agradezco también a las personas que están detrás de la pantalla o escuchándonos a través de Spotify nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo cuídense mucho y que tengan buen fin de semana chao Freud señala que disposición y azar determinan el destino de un ser humano rara vez y casi nunca lo hace uno solo de esos poderes no todo está determinado por el inconsciente el azar puede decidir sobre nuestro destino el destino está ligado con esa fuerza del cosmos que llamamos deseo pero también con la ley con los sentimientos de culpa que surgen por el no cumplimiento de los ideales para Marina Esborraz el juego del destino es una mezcla entre determinación azar libertad y responsabilidad es cierto que puede haber mala suerte pero también existen situaciones que son autoinducidas para darle lugar al deseo tienen que producirse ciertas condiciones a ver si acaso podemos hacer algo diferente con las cartas que nos tocó jugar e interrumpir el eterno retorno de lo igual eso que algunos llaman el karma yo soy Nelson Ruiz y esto fue el juego del destino en el marco de la tercera temporada de la palabra y el vínculo se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo el psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos hacernos afrontar lo penoso lo más escandaloso de nuestro ser no solamente los deseos eróticos prohibidos sino también nuestra ambición por el poder nuestra nariz insospechada nuestro narcisismo infantil nuestra agresividad asesina nuestra locura cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad nos dicen que los fantasmas no existen pero todos sabemos que no es cierto existen y pueden ser sobrevivientes eso se no existen eso es no existen eso no existen Gracias por ver el video.